¿Qué tal familia? ¿Quiénes? Me he vuelto a la cocina porque me habéis pedido que queríais que hiciese más recetas para todos vosotros y hoy os traigo una muy especial porque es una receta ideal para consumir, pues digamos, entre horas, algo dulce pero que no os facilite la dieta porque solo tiene aproximadamente unas 50 calorías, o sea, es una pasada, las pocas calorías que tiene prácticamente son cero por lo tanto os podéis hacer dos o tres veces esta receta todos los días y no os va a influir en vuestro objetivo de pérdida de grasa si estáis con ese objetivo, ¿vale? Así que os voy a contar cuáles son los ingredientes que vamos a necesitar. De suplementos solo vamos a necesitar uno, que es este, el War Room de Profis, que seguramente muchos no lo conoceréis. Este suplemento, chicos, no os va a aportar ni proteínas, ni os va a dar energía, ni os va a hacer eliminar grasa, grasa de cinta vid. Entonces, ¿para qué quiero este suplemento? Pues porque es un espesante de la comida, es decir, podremos transformar comidas líquidas en sólidas de forma que nos va a saciar mucho más, nos va a llenar mucho más, sin aportar calorías extras. Primer ingrediente, chicos, leche de almendras y azúcares añadidos, vamos a echar unos 200 mililitros. Segundo ingrediente, cacao puro, cero por ciento, azúcares añadidos. Tercer ingrediente, chicos, sacarina líquida para darle ese toque dulce. Y como último ingrediente, chicos, el que os dije el suplemento, el War Room. Ahora simplemente lo tenemos que batir durante un minuto y vais a ver lo espeso que quiera, gracias al suplemento. Fijaos lo líquido que está ahora, totalmente líquido, es leche de almendras. Vamos a batirlo. Fijaos, chicos, aquí todo lo que hemos conseguido con tan pocas calorías. Es un, sin duda, ya digo, una receta que os va a quedar a chocolate dulce, porque hemos echado el cacao puro, que es súper sano. Hemos echado también la sacarina para darle un poco de sabor dulce. Ya digo, poco más de 50 calorías. Podéis tomarlo entre horas y os encantará. Espero que lo hagáis y que lo pongáis en comentarios.